Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Si de política, economía y actualidad se trata, siempre quedan Asuntos Pendientes. Un espacio de análisis y reflexión sobre la realidad argentina con la conducción de Paula García. Un buen día a todos, bienvenidos a Asuntos Pendientes, otro martes que nos encontramos juntos acá para hablar un poquito de lo que está pasando, de la realidad que lamentablemente sigue rondando en los mismos temas, en los cuales el aumento de casos de COVID en la Argentina y en algunos distritos, especialmente como la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Tucumán están preocupando mucho, así que vamos a estar hablando de estos temas, de lo que va a ser el pasaporte sanitario que se va a aplicar en el país, con algunos matices en diferentes provincias, en diferentes ciudades, pero que vamos a estar compartiendo también, sirve, no sirve, va a alentar a que más gente se vacune, sobre todo esta segunda dosis que viene un poco retardada y donde sobre todo los más jóvenes no han ido a aplicarse la segunda dosis. Como dato concreto, en la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 75% la cantidad de casos, mientras que en la provincia de Tucumán 126%, y estamos hablando de un 67% en general en toda la Argentina en los últimos 14 días. Esto es un aumento que se viene dando de manera sostenida y esto es lo que preocupa. Por eso es que vamos a estar ocupándonos, por supuesto, de este tema y de ver un poco cómo seguimos a partir de ahora y qué es lo que se prevé en una apertura de temporada, con las fiestas que vienen ya y donde se espera mayor cantidad de gente moviéndose por todo el país. Así que sin duda en que esta es una mirada que hay que estar poniendo y ver cómo avanzamos. Y otro tema sin duda es lo que está pasando en la Unión Cívica Radical. Ahora cuando ya se conecten Tommy y Charlie, que están con algunos problemitas de conexión, vamos a estar hablándolo, donde realmente cuesta creer, cuesta creer, aunque no llama mucho la atención, que después de la victoria en las elecciones, en vez de espuntarse, en vez de trabajar en pos del bien común, bueno, se estén peleando. Se estén peleando. Nada más ni nada menos a pocos días de asumir en el Congreso la Unión Cívica Radical que se maneje de manera separada, que se maneje de esta manera, en vez de ponerse de acuerdo, cuando es justamente lo que necesitamos y es justamente lo que se criticaba hacia el oficialismo. Así que vamos a estar hablando también de este tema y de otros que trae Charlie, y ahí lo vemos que ya se está conectando, vamos a ver si tenemos suerte con internet. En fin, si les parece, vamos a ir arrancando, vamos a escuchar un poquito de música, nos reacomodamos y ya empezamos a hablar de este y otros temas que tenemos para este martes. Divino la ciudad de Buenos Aires con solazo, con una temperatura ideal. Así que damos por comienzo Asuntos Pendientes. Estás escuchando Asuntos Pendientes con Paula García. Te regale una canción Y después el corazón para siempre Te envío por siempre La locura nos ganó Ocultando a la razón Y a la gente La que no lo entiende Nada te puedo decir Si a vos igual te paso Que se muerdan Y que ladren por los dos Hoy te llevo en la piel También en un rock and roll Guárdame como un secreto Para vos Que se muerdan por los dos Que se muerdan por los dos Te regale una ilusión Ciegos pero sin temor Dos dementes Para cierta gente Fuimos juntos a volar Sin destino Sin destino y sin lugar Y sin suerte No tuvimos suerte No te quiero recordar Como lo que pudo ser Y mirando como se nos va a entreer La locura nos ganó La razón nunca existió Y el resto Simplemente se sintió La locura nos ganó No te quiero recordar Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Estamos al aire Sentí alta la música Y pensé que aún seguíamos Escuchando un poquito de música Bueno, esta mañana lindísima Que ya le doy la bienvenida A mis compañeritos A Carlos Sueldo A Tomás Urrutia ¿Cómo les va? Buen día ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien ¿Y ustedes? A Charly no se lo escucha O es a mí que no No lo escucho Yo con una mañana Muy complicada Con la tecnología Decía Yo los escucho muy atrás Y con la música un poco alta Pero no sé si soy yo O está saliendo así Así que traten de acercarse Un poquito a los micrófonos Yo ahí me escuchan Yo les contaba Estoy sincero Estoy muy podrido De esta tecnología de Zoom Que no anda Que no conecta Que el micrófono Ahí anda bien Mal Estoy desde hace como media hora Tratando de conectarme No sé por qué Tengo que pedir disculpas Tengo que pedir disculpas A Tere y a ustedes Porque lo que escuchaba Era la música Que se me disparó De mi computadora Por eso no entendía nada Porque estaba Cerati En mi oreja Cada vez más alta Porque claro Yo me subía el volumen Para escucharte Y Era tu música Y era mi música Perdón Tere Nuestra operadora Que le decía Se escucha muy alta la música No, era yo Perdón Acá volvemos Bueno Ahí estamos Aprendiendo a manejar La telvergía Después de dos años De pandemia Que no sabemos bien Cómo usarla No, no he aprendido En dos años No, me parece Que no El Zoom No ha dado su fruto No sé por qué Se me dispara La música de la compu Ahí, qué pasa Bueno, ya estamos No me carguen Por favor Ya estamos ¿Cómo andás? Todo bien Todo bien Bueno ¿Cómo han arrancado Este último mes del año? Ya estamos Terminando el 2021 Increíble Terrible Con muchas ganas Que termine Muchas Yo no Yo necesito Un par de meses más Para terminar Todo lo que tengo pendiente Necesito que no termine Tan rápido No me da el tiempo Para terminar Todo lo que dije Antes del fin de año Lo voy a terminar Yo estoy igual Porque además Hola Acá está la doctora Con nosotros ¿Cómo le va doctora Vieta? Buen día ¿Cómo está? Que arrancamos El último mes del año ¿No? Y como siempre Todo empieza así Como a enloquecerse Y uno cree que empezando El año ya todo Se va a arreglar Y en realidad No Hay que seguir Pero igual hay un efecto calendario ¿No? Que bueno A partir del primero de enero Es como que voy a estar mejor Aunque sigue todo igual Pero psíquicamente Uno tiene El efecto calendario Bueno Pero ustedes los médicos Que vienen Que vienen de dos años ¿No? Tan intensos Y ahora Con todo esto Que estamos viendo De un rebrote En los casos De la nueva cepa Y de esta De esta situación Que parece no terminar nunca ¿No? Una pesadilla Sí Sí A mí Yo tengo la sensación De que me robaron Literalmente Dos años de mi vida Si me preguntas Yo Bueno En el 2017 Yo tuve cáncer de mama Ayer fui a mi ginecólogo Y Le digo Empecé a buscar Para llevarme al ginecólogo La mamografía Y la ecografía Y me di cuenta Que la mamografía Yo me la había hecho En Septiembre Del año pasado Y Nunca más Lo vi a mi ginecólogo Tal vez se la llevé A la oncóloga Pero en septiembre De este año Yo estaba así Con esta maroma Del COVID Y La sad Y qué sé Y digo Claro Yo buscaba la mamografía Que nunca me había hecho En el 2021 Este Así que bueno Nos pasó a todos Como muchos médicos ¿No? Postergan todas las cuestiones Personales De su propia vida Por un Por la causa Que Que los llevó Ya dos años seguidos Sí Y no solamente esto Digamos La HIV La sífilis Nosotros estamos Con un trabajo Con los centros De atención primaria Para testeos Rápidos De las embarazadas Y sus parejas Para HIV Y sífilis Y bueno Y tratamientos Es agotador Agotador Tenemos 400 consultas Mensuales En el servicio Y ahora Digamos Terminando el año Con lo que implica ¿No? El movimiento de gente Vacaciones Fiestas Que eso siempre preocupa Lo bueno que tenemos Es que para nosotros Es verano No como ocurre En el hemisferio norte Pero ya con un aumento Sostenido de casos ¿No? Que estaba repasándolos Recién Sobre todo la ciudad Un sal y Tucumán Pero a nivel general Un aumento sostenido ¿Cómo ¿Cómo ven Usted Digamos Lo que se viene? ¿Qué están viendo En el ámbito médico Respecto de la nueva variante Y de El aumento de casos Que no son hasta Ahora de Omicron Pero que básicamente Va a estar llegando Porque esto ha ocurrido Con todas las variantes ¿No? ¿Qué análisis Están haciendo? Mira Una Seudo primicia Empezamos A ver Bueno este lento Pero Sostenido Aumento De casos positivos Veníamos de Semanas y semanas De negativos 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 Entonces Dije Empezaron a aparecer Dije Bueno vamos a hacer Hacer una planilla Discretita De Excel Ver sexo Edad Fecha del diagnóstico Del COVID Y ver Lo podemos cruzar Nosotros Con el acceso Al sistema De salud Ver Si estaban Vacunadas Estas personas ¿Sí? Entonces Debemos llevar Unos 20 casos En lo que vamos De noviembre En el municipio ¿Eh? Y entonces Este Empezamos a ver Teníamos Por ejemplo Tuvimos casos Sí De una chiquilina De 15 años No vacunada Grupos El número Es pequeño Para darte Conclusiones Pero Me parece Que son Significativos Gente joven De menos de 40 años Que tenían una dosis Que la segunda No se la viene Y que están Con COVID Y después Vimos Muchos casos En Gente Que tenía Las dos dosis Suponte En mayo Obviamente Ninguno Fue un caso Grave Salvo uno De un paciente De 70 años Con dos dosis De vacuna En enero Y febrero Y que Están En este momento En terapia intensiva Pero yo creo Que va a zafar De todas formas Lo que te quiero decir Es que estamos viendo Este Sostenido Pero lento Aumento de casos Seguramente En este momento Con el escenario Actual A expensas De variantes Delta Pero que aparecen En vacunados También Entonces Esta falsa Sensación De Listo Ya está Llegaron las vacunas Se acabó la pandemia O Estoy vacunado Y además Tuve COVID El año pasado Entonces ya está No me cuido O Si todos tuvieron COVID Y al fin y al cabo Es una tabada Bueno No me vacuno Seguimos A un antropólogo A un antropólogo Como para poder Entenderlo Un poco mejor Sin duda La gente Está muy cansada Y sin duda Necesitábamos La esperanza De ya estar Nos vacunamos A ver si esto se acaba Pero haber Pero haber dejado Toda la expectativa De que esto se acababa En las vacunas Es un error Si fue un error De comunicación O un error De interpretación O ambas No lo sé Pero es cierto Que una persona Vacunada Y en forma completa Puede adquirir COVID Y retransmitirlo Hace Un montón No puedo decirte Exactamente el tiempo Pero No sé si fue Hace casi un año Se había hecho Un estudio A partir de un brote A expensas De Variante Delta En una localidad Cercana a Boston Porque habían tenido Un evento artístico Un festival Y habían tenido Un repunte De casos De Delta Y de COVID A expensas de Delta Y analizaron Y el 70% De la gente Estaba vacunada En forma completa 70% Y vieron Que el 70% De personas vacunadas En forma completa Que tenían COVID Tenían la misma Carga viral En la nariz Que los no vacunados O sea Las vacunas Volvemos siempre a lo mismo Demostraron Su eficacia Para disminuir Por más graves Hospitalizaciones Y muertes Por COVID No La posibilidad De que lo adquieras Y por tanto Que puedas transmitir ¿Usted sabe Si Actualmente Como que Vamos viendo Quienes quedan Sin vacunar Y van surgiendo Por lo menos A mí me pasa En mi entorno Personal Cercano Que descubro Personas que están En contra de vacunarse Que no se han vacunado Todavía Y los argumentos Son extraños Este No digo que sea Masivo Porque no hay un fenómeno Masivo de gente Antivacunas Pero lo que También hay un argumento Fuerte Que he empezado a escuchar Repetidamente Que ha habido casos De No contraproducentes Es como un Efectos adversos Efectos adversos Sí Por la vacuna Algunos desmayos Algo de eso Que no está comprobado Que sea por la vacuna Pero Hay muchas voces En ese sentido Los están viendo A nivel Masivo Digamos En pacientes No Mira La notificación De eventos Secundarios O adversos Probablemente Atribuibles a vacunas Es una cosa Que al principio Ni bien empezamos A tener vacunas En la Argentina Se empezaron A notificar Y no necesariamente Tenías que ser médico Cualquier agente De salud Podía Cargar en la página Y puede De hecho Cargar en la página Los eventos adversos Obviamente Yo siempre Pongo el mismo ejemplo Si Vos le preguntás A una mamá Que le dio A su chico La vacuna Quíntuple Cómo estuvo Su chico Después de la vacuna A ver El chico estuvo Fatal Con fiebre No quería comer Irritable Por 48 horas Y nadie dice nada Y esos eventos adversos Ni siquiera se notifican Al principio De estas vacunas Como eran nuevas Con toda la Autorización De emergencias Y todo eso La sensibilidad La susceptibilidad Para estar reportando Continuamente Eventos adversos Se vio Y de hecho Se reportaron Muchísima cantidad Lo importante Lo importante que es La enorme mayoría Fueron eventos Adversos Leves Obviamente Atribuible a la vacuna Dolor en el sitio De inyección Un poco de fiebre Un poquito de dolor De cabeza De cabeza Al día siguiente Cosas absolutamente Esperables Leves Y con restitución Ad Integrum Decimos nosotros Ninguna secuela Luego Hubo algunos reportes Por ejemplo De miocarditis En adolescentes Con las vacunas De Pfizer Escasísimos En nuestro país Restitución Ad Integrum Y lo importante Que es El riesgo De tener Sea una trombosis Que al principio Uy Astra Sea una miocarditis Por Pfizer O Moderna ¿Sí? Cualquiera de los eventos Adversos Descritos Como digo Trombosis Miocarditis Etcétera Son Muchísimo más frecuentes En el contexto De COVID Enfermedad Incluso Para chicos Y adolescentes Que Los atribuibles A vacunas Son 30 veces Más frecuentes Me parece esto Me parece interesante Remarcarlo ¿No? Porque Digo Los movimientos Antivacunas Se van agarrando Y uno ve Que va mandando mensajes Y exponiendo Situaciones Para desalentar Que la gente Se vacune Y si bien Como usted decía No se impide El contagio Sí se impiden Los casos graves Que me parece Que es hasta A lo que se tiene Que apuntar Y me parece Que vamos a convivir Con el COVID Como convivimos Con gripes No fuertes O resfríos Y que va a ser Una manera De vivir A partir de ahora Yo lo que le quería Preguntar Es Y apuntando un poco A la necesidad De que más gente Se vacune Con segunda dosis Y con tercera Es si este pasaporte Sanitario Que se va A implementar Es una buena herramienta ¿Cómo lo están Evaluando ustedes Para alentar a la gente Ante la imposibilidad De hacer algunas cosas Bueno Que se vacune Yo creo que si sirve Para que gente Que no se quería vacunar Por pereza Por No sé Lo que quieras Decide ir a vacunarse Listo Para mí Que la gente Se vacune Luego Debiera responderte En términos de Evidencia Verdaderamente No leí Si a los países Con pasaporte sanitario Les va mejor Que a aquellos Que no lo implementaron No lo sé Lo que sí Te puedo decir Es que Creo firmemente En que tenemos Que seguir intentando Educar Instruir Mostrar La evidencia A favor de la vacunación Y No es menor Porque la gente dice Bueno Pero entonces Si al final Tanto hincharon Con las vacunas Y hay aumento De casos Viste que al final No Sí chicos Fíjense Que prácticamente Si bien Seguimos teniendo Que lamentar Fallecimientos Las terapias intensivas No son lo que fueron Hace un año ¿Sí? En este momento En la sala No tenemos ningún paciente Internado por COVID Cosa que era Impensable hace un año Que no teníamos Dónde Ese mensaje Ese mensaje Es importante Digo para Para no desalentar A los muchos Que dicen Bueno pero al final Me vacuné Y es lo mismo ¿No? Y no es lo mismo No es lo mismo La doctora sudafricana Bueno ha bajado Un poco ¿No? El temor Vamos por partes Lo que sí sabemos Además es alucinante Verdaderamente Que A la semana De haber descubierto Digamos Un aumento de casos En Sudáfrica Ya sepamos El número Del DNI De ese virus Nos llevó Cuántos años Con hepatitis C O con HIV ¿No? Verdaderamente Esto me parece Que es Super positivo Luego Lo que sí sabemos Es que tiene Más de 50 mutaciones Más de 50 cambios En su ARN Y entonces Este Más de 30 32 Exactamente De esos cambios Están a nivel De la proteína S Que es la llave Con la que el virus Entra en las células Y en el RBD Que es el Sitio de unión Del virus A las células Entonces Con todos Esos cambios Esto podría Generar El aumento En la transmisibilidad Por un lado Por otro lado Lo que sabemos Sí es que se dio En población Principalmente de jóvenes Pero porque Lo primero que se identificó Fue en universitarios De Botswana Cierto es que Como a todos los jóvenes En general Les fue bien Con Con Esta variante Con Sus casos de COVID Por esta variante Y Aún no hay reportes De fallecidos Por variante Omitron Lo que también se sabe Es que Al haber cambiado Tanto Viste que no se puede Todo en la vida Entonces Al haber cambiado Tanto Su estructura Genética Ganó Probablemente En transmisibilidad ¿Sí? Y Si están Descriptas Las reinfecciones Y demás Pero probablemente Pierda En letalidad Y entonces Se termina Pareciendo Tanto Viste Fue al Plástico Y tanto Fue al gimnasio Y tanto Que se yo Que termina siendo Muy parecido Al retiro Al coronavirus Que genera Refríos Anuales ¿Sí? Dicho esto Todavía Para saber Si Los anticuerpos Monoclonales Que se han utilizado Para tratamientos Si los anticuerpos Neutralizantes Que una persona Tiene Sea porque Tuvo COVID O por las vacunas O por ambas Sirven para frenarlo Esos estudios A gran escala Todavía nos faltan Si Es mejor Estar vacunado Como dijo Antony Fauci Hace cuatro días Es mejor Estar vacunado Y vacunado En forma completa Tres dosis Para los que las necesitaban Como esquema primario O empezar Con los refuerzos A partir de los seis meses De que te aplicaste La última Es mejor Estar bien Robusto Este En tu Defensa Para enfrentar Delta Omicron O lo que pudiera venir Ha sido Más que clara Ojalá que Pasemos Con éxito Las fiestas Y Las próximas vacaciones ¿No? Y que podamos seguir Más o menos todos Con una vida No sé si normal Pero Parecido a lo que era Con barbijo Con barbijo Siempre No olvidarse del barbijo Que ya Lamentablemente Uno se ha relajado Y también Los mensajes Que se envían ¿No? En este sentido Son Son peligrosos Así que Hay que seguir insistiendo Doctora Gracias Que termine bien el año Y empiece mejor Muchas gracias Un cariño para todos Cuídense Muchas gracias Doctor Buen día Chao Chao Allí estábamos Seguimos hablando de esto Y me parece que lo importante Es lo que decíamos Con la doctora No olvidar que las medidas De prevención Siguen siendo las mismas Y que es importante Respetarlas ¿No? Y alentar a todo el mundo A que se vacunde ¿Se me quedaron callados? No 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 puedo evitarlo, tengo que encontrarlo Nena, te salgo a buscar Con labios de seda, en lo bajo se me enredan Empanean los vidrios de mi corazón Pintados de rojo, son el fuego que recojo Y que a mi mente hace volar Con labios de seda, son la luz de mi condena Nena, te quiero besar Quiebra la cintura, en la calle tu figura Nena, te quiero probar Nena, lindísima de martes Vamos a hablar un poquito del sector automotriz Hay una nueva planta, en la plata está bueno Siempre, como decimos, nuevos espacios de producción Charly, nueva generación de trabajo Así que contanos un poquito de qué se trata Así es Paula, una inversión que hace rato que estaba en marcha Ocho años tardaron en lograr los permisos y las habilitaciones correspondientes Para convertirse en una nueva terminal automotriz Podemos llamarla, si bien comparada con las grandes terminales Como la de Toyota, Ford, Volkswagen Por nombrar algunas nada más Es mucho más chiquita, mucho más pequeña Es una, a baja escala por ahora Es la terminal de, la empresa se llama Ralitor Ralitor es la marca argentina Pero va a fabricar, va a ensamblar Los modelos de una marca china Que la marca es Shineray No sé cómo pronunciarla Pero van a empezar a ver Por ahí, de estos vehículos Sobre todo en el segmento de utilitarios Son unos camioncitos chiquitos Generalmente blancos No sé por qué son todos blancos No sé si no tienen paleta de colores Pero son netamente utilitarios Será para que se ploten Para que las empresas los ploten Yo creo que sí Porque son nada, para trabajo Son para pequeñas pymes Pequeños emprendedores Que necesitan un utilitario Que hoy por hoy La mayoría iba a los tradicionales Renault Kangoo Volkswagen Peugeot Partner Citroën Berlingo Todo ese tipo de utilitarios Furgoncitos Bueno, cuando necesitás un poco más de tamaño Un poco más de espacio de carga Ya tenías que pasar a una inversión Un poco más importante Y muchas pymes Muchos pequeños empresarios No podían hacerlo Bueno, ahí es donde entra Este tipo de productos Que desde hace ya Más de 3, 4 años Se vienen importando de China Porque China es uno de los Grandes fabricantes mundiales No solamente de todos los segmentos automotriz Pero específicamente De este tipo de vehículos utilitarios Y hay infinidad de marcas Que ni conocemos Acá en este lado del mundo Y de a poco Ya te digo Desde el año 2018 Que se empezó A abrir un poco la importación a China Con todas las dificultades Que eso tuvo Y que sigue teniendo Por todo el impuesto De esta zona Por todas las trabas Que tiene Para conseguir los dólares Bueno, los importadores De autos chinos Han seguido Moviendo Este tipo de productos Y de a poquito Van ganando terreno Van De bancando la desconfianza Que muchos de los consumidores Argentinos tienen Sobre marcas chinas Y bueno, este es un gran paso Porque deja de ser Este modelo Por lo menos Que es el camioncito T30 Que se llama Gineray T30 Empieza a ser fabricado Ensamblado realmente En esta planta De ralitor En La Plata Lo importante es eso Es una inversión Que fue de más de Yo te digo Si fue 5 millones de dólares Que fueron invirtiendo En la planta Ahí en La Plata En la línea de montaje Tiene una capacidad Actualmente Para mil unidades al año Pero están Por supuesto De a poquito Avanzando Hasta ahora En el primer año Van a sacar Unos 300 vehículos Esperan En la primera etapa Puestos de trabajo Son poquitos Son alrededor 50 por ahora Pero esperan A llegar a 150 Al aumentar El ritmo de producción Es decir Es un anuncio Importante Pero de chiquita De pequeñas dimensiones Para lo que es La industria automotriz Pero no deja de ser bueno Que De alguna manera Un proceso De producción Se traslade Acá a Argentina De este tipo De vehículos Que tienen mercado Y también apuntan A tener un poco Más de integración local De a poco Ir ganando Terreno Entre los proveedores Que por lo menos Los neumáticos Las llantas Algún componente Sean fabricados Acá en Argentina Arrancan Según anunciaron Con un 30% De integración Que es el valor El porcentaje promedio Que tiene la industria automotriz Hay algunos modelos Que tienen más Otros menos Pero el promedio Es 30% Eso quiere decir Que el 30% Del valor De cada unidad Está fabricado En Argentina Debería ser más Se apunta Que sea más Por supuesto Para considerarlo Un auto fabricado En Argentina Es muy poquito Pero bien Es el primer paso Y bueno Por lo menos Después de tanto esfuerzo Ocho años Ya te digo Les llevó A la gente Que está detrás De esta empresa Poder empezar A hacerlo A montar Estos vehículos El proceso El proceso El proceso se llama CKD Porque vienen Piezas ensambladas Y las ensamblan Las armas En la línea de producción Y salen Así que esa es La primera noticia Del sector Después si tengo tiempo Te cuento algo más Al final del programa Veamos Los nuevos lanzamientos Son las 11 y 38 de la mañana Arranca esta época del año En realidad Ya hace un par de semanas Que deberíamos haber hecho esta nota Porque tiene que ver con La prevención del cáncer de piel Y esta insistencia En la importancia De protegernos No estando expuesto En horastico Usando protectores solares En el resto de las horas Para evitar Nada más ni nada menos Que el cáncer de piel Uno de los cánceres Más prevenibles Y por eso es importante Que lo tengamos en cuenta Sobre todo Porque la radiación Es acumulable A lo largo de los años Y uno pone y dice No, yo ya no me expongo Tanto al sol Pero sí estuve expuesto Cuando era chico Durante mi adolescencia Durante mi juventud Y esto hay que tenerlo en cuenta Para cuidar a los más chicos Aquellos que Que somos padres Así que vamos a hablar Un ratito con Xenina Fluker No sé si está bien dicho Respira ella Que es médica oncóloga Que fue del servicio De melanoma y sarcoma Del Instituto Alexander Fleming Quien recibe los casos ¿No? Y quien más nos puede hablar De lo que implica Tener cáncer De piel Y cómo prevenirlo ¿Cómo le va doctora? Buen día Hola, buen día Paula ¿Cómo estás? Sí, estaba bien pronunciado El apellido Siempre tengo alguna dificultad Con eso Pero lo pregunto Está muy bien La realidad Bueno, bueno El tema del cáncer De piel Es un problema Que va en crecimiento Para nosotros Los oncólogos En línea general Nos llegan A los casos Más avanzados La primera consulta Más que nada Lo tienen con el dermatólogo Y es a esto Creo que a donde Tenemos que apuntar Para formar A lo que es la población O educar A lo que es la población ¿No? Es tan sencillo Ir una vez al año O con mayor frecuencia Que indica el dermatólogo Para evaluarnos La clima Para ver si tenemos Alguna lesión Que sea sospechosa Y para que además Nos dé esas pautas De control Y de prevención Que deberían ser anuales Nos vemos en el verano Aumentan Estos cuidados Estos cuidados Deben ser anuales Y bueno Y desde chiquitos Como vos lo mencionaste Previamente Salina Sí No, dale Paula Dale y yo después No, bueno Yo quería retomar Un poco lo que decía Paula Al principio De la importancia De prevenir Y de la posibilidad De prevenir Este tipo de enfermedades Pero también Nos encontramos Con una realidad Que se ha hablado mucho Y más que nada En redes sociales Que tiene que ver Con el valor Del protector solar ¿No? Cómo se ha disparado Terriblemente El valor No, digo Bueno Ustedes Desde Desde su trabajo Eso ¿Cómo también Qué opinan Sobre esto? Porque digo De las formas más fáciles De prevenir Además de no exponerse Tanto al sol En los horarios Como se conoce Es el protector solar Y nos encontramos Con los precios Que son exorbitantes La verdad Por las obras sociales Y prepagas ¿No? Siendo Casi Junto a la no exposición Casi el único método De prevención Sí Probablemente Sea uno de los puntos En donde uno Tendría que Focalizar Y conversar Con las coberturas médicas A la hora de intentar Conseguir Una mayor Cobertura Con determinados Protectores solares Muchas veces Los dermatólogos Tienen algunos bonos De descuento Que pueden facilitar A los pacientes El poder Acceder un poco Con un valor Un poco más accesible Pero sí Obviamente Que es un punto A tratar Y que las coberturas médicas Puedan incluir Dentro de Los medicamentos Para facilitar El uso De estos protectores solares ¿Qué tal? Carlos Sueldo Te saluda ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? A nivel Individual Más allá De la recomendación De una visita Al dermatólogo Una vez por año Que entiendo Que es correcto Hay que preocuparse O revisarse Permanentemente Por manchas En la piel O lunares ¿Cuáles son Las señales A las que hay que Estar bien atentos Para llevar Un control Bien cercano De la posibilidad De un cáncer De piel incipiente O algo que se pueda prever Hay diferentes tipos De tumores De piel Y eso es importante A la hora De tener en cuenta Quizás El más agresivo Es lo que Se llamó Pleranoma Que es el que surge De lesiones Pigmentadas Muchas veces De estos lunares Que cambiaron De forma Que eso es lo que A un paciente Le tiene que llamar Atención ¿No? El tener Un lunar Prévio Que es el lunar Que la sobrelevado Que pique Que es sangre Eso es un criterio De consulta Lo más rápido posible Porque eso puede ser Un melanoma Esto puede ser Una lesión O puede ser Una lesión Que se genera En el poco tiempo Por suerte No son de los más Frecuentes En la actualidad Aunque las estadísticas Nos dicen que El melanoma Va a ser el segundo En frecuencia Para los próximos 10, 15 años Los habituales Son los tumores De piel Los bajos celulares Los carcinomas Es famoso Que tienen Una etapa De lesión Primaligna Que el dermatólogo Lo tiene que considerar Una lesión A veces Rosada Una lesión De locura Una lesión Que bueno Que hace incidiosa En el tiempo Hay que consultar Porque esa puede Tener un tratamiento Previo Antes de que Se denunciar Su cáncer Usted hablaba De la consulta Anual Al dermatólogo Es indistinto En cualquier época Del año Es mejor hacerlo En alguna época Puntual ¿Cuál es el consejo? La realidad Que puede ser En cualquier momento Del año Sin embargo Hay lesiones Premalignas Que Si se diagnostican Más o menos En épocas Otoñales O donde no hace Tanto calor Habitualmente Para el dermatólogo Les es más fácil Poder medicarlo Porque a veces Se tratan Con ciertos Medicamentos Que generan Cierta Irritación Si el paciente Se expone Al sol Con estos medicamentos Por lo tanto Esos tratamientos Se deben hacer En etapa Donde no haya Mucho calor Así que Es algo Que tendríamos Que tener En consideración Para ese tipo De tratamientos Pero bueno Fuera de eso La consulta Puede ser En cualquier momento Del año Y la frecuencia Que yo dije Anual Va a ser dada En principio También Por los hallazgos Que encuentre El dermatólogo Como lesiones En la piel Entonces ellos Pueden decir Bueno Este paciente No tiene nada Que venga una vez Por un año O encontré Determinada cosa Y quiero Contrarnos un poquito Más de cerca Y he pasado Que la frecuencia Final De lo que necesita Este paciente Claro Doctora ¿Y cuál es la incidencia Del cáncer de piel En la Argentina? Si es que hay Estadísticas ¿Y a quiénes Particularmente? ¿Cuál es el grupo Más afectado? Generalmente Los más añosos Estamos viendo Una incidencia En aumento Como les contaba La mayor estadística Que tenemos Por lo menos En oncología Es con respecto De los testes Melanómagos Que la mayoría De los tumores De piel Que son De rectorte Del dermatólogo No tenemos Tanta 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 Con justa Por este tipo De tumores Porque El dermatólogo Lo puede Resolver En su consulta Hoy por hoy El melanoma Es el séptimo En frecuencia Tanto en hombres Como en mujeres Pero yo le dije Que este tipo De tumor Va a ser El segundo En los próximos Años Lejanos Pero en los próximos Años Esto tiene que ver Con esta exposición Solar A 20 años Antes De hecho Estamos viendo Este aumento De incidencia En la actualidad Porque Antes no había Este conocimiento Del daño Que nos genera El pie En la El hecho En la piel Por lo tanto Bueno Con la nueva educación Esperemos que A futuro Estas incidencias Que hoy Por el que estamos Aumenten A futuro Y que no sean Nuevamente Doctora Yelina Flüger Gracias Por este contacto Con nosotros Resulta increíble Con la cantidad De años Que hace Que se hacen Las campañas De cáncer de piel Y que se hable De esto Lamentable Esto que nos está Contando De que aumentó De que aumentó La cantidad De casos Uno esperaba Que después De tanto tiempo Pudiera haber sido Efectivo Pero bueno Vemos que no Así que Hay que insistir No queda otra Gracias Totalmente Hay que insistir Bueno Muchas gracias Por este espacio Y a seguir educando A los pacientes Para que Tenan alertas Gracias a ustedes Muy amable Muchas gracias Bueno 11.47 de la mañana Si a Tere Marmon Nuestra operadora Le parece Hacemos Una pequeña pausa Y volvemos Convivir Es cuidarnos Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires No dejemos De cuidarnos Usemos siempre Tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a Buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Estás escuchando Asuntos pendientes Con Paula García ¿Qué esperas? Producción descomunal ¿Qué esperas? Hollywood no existe más ¿Qué esperas? Sudamérica es así ¿Qué esperas? Esto es pura realidad ¿Qué esperas? Solución en el final Superman Nunca viene por acá ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad Nacional Bien anónimo y mortal Es la historia De cada día Siempre el mismo guión Tramas y burocracia ¡Qué frustración! Lo de siempre Lo normal Todo gris Sin final Feliz En este film Los buenos hueren Los buenos hueren Los buenos hueren Observar, no te pierdas el final Es fatal, paradoja singular Nunca más nuestro héroe vuelve 11.50 de la mañana, ¿estoy cerrada? No, estoy abierta 11.50 de la mañana, ya estamos terminando esta mañana La cual yo comentaba al principio, chicos, esto que se está dando con Unión Cívica Radical En el momento de los acuerdos, después de haber ganado una elección En el país, lo que necesita gente que se ponga de acuerdo y no que se pelee Realmente estamos asistiendo, a mi entender, no sé qué piensan ustedes A un espectáculo patético Sí, llamativo además porque Evolución Radical siempre fue un espacio en el que se mostró predispuesto al diálogo Y como, digo, se presentaron como una etapa superadora Dentro de Junto por el Cambio Y ahora, después de unas elecciones en las que salieron completamente favorecidos Digo, toda la coalición Generar esta interna La verdad que no colabora nada Teniendo en cuenta además lo que va a pasar en el Congreso La importancia de No solo la extensión de las sesiones que dio el presidente Que esto obviamente significa que va a mandar algunos proyectos importantes Que debe tener guardado esperando para salir El acuerdo con el FMI Todo lo que es el plan económico Que se está pensando mandar Por lo menos es llamativo y raro la falta de predisposición del sector Yo creo que hay muchos personalismos Y fuertes Y el radicalismo actualmente también está conformado por distintas variantes Tan diversas como No sé si está pareciendo un poco al peronismo en ese sentido Porque el peronismo tiene líneas bien de derecha, bien de izquierda, de centro Kirchneristas Bueno, el radicalismo ya dejó de ser ese partido verticalista Y bien con todo adocenado como era, no sé, décadas de atrás Y pasó a ser también una cierta manera, una coalición Además con personas como Martín Lustó Como Gerardo Morales, que son los protagonistas Pero bueno, para mí dentro de todo Prefiero que sea ahora, Paula Que sea ahora después de una elección que ganaron Y no cercano a lo que va a ser dentro de dos años Que tengamos que votar y decidir por un nuevo gobierno Por nuevos candidatos a la presidencia Que me parece aún mucho más importante Sí, lo que pasa es que, digo, el país necesita de consenso Porque estamos en un grave problema ¿No? Entonces el ver que en definitiva Las cuestiones personales Siempre están más allá del color político Por arriba De lo que necesitamos como país La verdad que es Para mí me entristece Me entristece y me estoy un poco desahuciada Perdón, lo que yo quería aportar es que también Para ello es una constante Porque no hace muchos días Un poquito más de una semana Stolwizer anunció Bueno, la nueva diputada electa Anunció que Contra Emilio Monzó Esta nueva creación De un bloque Dentro de lo que es el interbloque Junto por el cambio Digo, entonces Primero Stolwizer Ahora Lutto ¿No? Dentro de lo que Junto por el cambio Se dan estas diferencias muy marcadas Y que encima ya, bueno Se convierte en tendencia Pero Cada diferencia dentro del bloque Cada vez más tajante Me parece No sé si le colabora Como oposición Estar así Tres minutitos Quería contarles Por qué no estuve Las últimas Los últimos programas Te queríamos preguntar ¿Cómo te fue por Misiones, Pauly? Ay, hermoso, hermoso Nos fuimos con Mami Solidarias En nuestro viaje anual Dos años sin hacerlo Obviamente Por la pandemia Así que Fue un encuentro maravilloso Con los chicos Con la familia Llevamos un montón de donaciones Gracias a toda la gente Que se suma a los padrinos Habíamos hecho un censo previo Para ver cuáles eran las necesidades Siempre trabajamos así Un poco ir en función De las necesidades de ellos Y no las nuestras Que muchas veces pasa Incorporamos una nueva aldea Hace dos años Que no habíamos podido conocer Por la pandemia Así que también fue muy lindo Y muy interesante Poder conocerlos Empezamos un proyecto de agua allí Así que, hermoso ¿Qué quieren que les diga? Ya quiero volver Como siempre ¿Quiénes son las personas Que trabajan con vos Paola y ahí ¿Querés mencionarlas? O sea Todo el equipo de Mami Solidarias Hay una cabeza Que componen Flor Españoletti Laura Furman Silvana Frete Mariana Fernández Griselda Sánchez Sánchez Bueno, la cual estoy yo Y después Una red enorme De voluntarios Y padrinos Y gente Que se suma a través de las redes ¿No? Ante cada convocatoria Y que hace posible Que podamos hacer esto Ya estamos en la campaña Navidemos Ya apadrinamos 800 chicos Con sus regalos Y casi a todas las familias Con sus cajas navideñas La verdad que la respuesta De la gente es increíble Eso te iba a preguntar El que esté interesado En participar Y en colaborar Y empezar a trabajar Con ustedes Ayudando ¿Por dónde se puede contactar? ¿Cómo lo hace? Solidarias.org.ar Que es la página web O en el Instagram Que es Mami.Solidarias Se pueden sumar Como voluntarios Estamos Rearmando el equipo Para el año Que viene Los talleres de apoyo Por supuesto Hay hombres Hay mujeres Hay todo tipo Acá no No se discrimina nada No somos Mami Papis, tíos, abuelos, primos Todo el que quiera Sumarse Les digo que estamos Haciendo el cierre De los talleres Apoyos con Lapis Este año empezamos Con un programa De alfabetización Con los niños Acá de Buenos Aires Y estamos impactadas Del resultado Que estamos teniendo Ayer Uno de mis alumnitos Estábamos en las clases Y le digo Bueno, vamos a intentar leer Y yo empecé a escribir Frases muy cortitas Y no había terminado De escribirlas Que Dani Ya las leía Dani Que está En quinto grado Y que no Reconocía las letras Y gracias al trabajo Que hicimos este año Está leyendo Igual que un montón De nenes más No saben lo emocionante Que es ver eso Que realmente Es una oportunidad Para los nenes Que terminan la primaria Sin saber leer Y escribir Y es tan fundamental La alimentación Como la educación La alfabetización Porque Ni hablar Es muy de la mano Bueno Dos necesidades Importantísimas Poder alimentarse bien Y poder Tener una posibilidad De inserción En el futuro Así que Bueno Todo muy lindo Con muy buenos resultados Cuando se trabaja Con ganas Y con pasión Se logra Bueno Ojalá que desde el Estado Algún día llegue esto Porque es bastante deficiente Lo que estamos viendo Se habla mucho De lo que dejó La pandemia En materia educativa Que es enorme Pero nadie habla De cómo estábamos Y la cantidad De nenes En la escuela Yendo a la escuela No saben leer ni escribir Asusta chicos Es tremendo Asusta Porque llegan A la secundaria Sin poder Ya no digo comprender Que eso es muchísimo Sin saber leer ni escribir Así que Bueno Ahí estamos trabajando Y nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Pablo Y sí Me quedó mi tema de autos Para el próximo martes Dale Dale Prometo que el martes Recuperamos Que tengan linda semana Mañana es feriado Así que bueno A disfrutar en casa Aquellos que puedan Que disfruten Gracias Adiós Chao Nos vemos Nos sacamos la foto Sonría No sé qué comportes Comienzo de Espacio Publicitario En conexión abierta Este medio Está